Ángela Adónica, Pablo Neruda Hoy me he tendido junto a una joven pura, como a la orilla de un océano blanco, como en el centro de una ardiente estrella, de lento espacio, de su mirada largamente verde, la luz caía como un agua seca, en transparentes y profundos círculos, de fresca fuerza, su pecho como un fuego de dos liamas, ardía en dos regiones levantado, y en doble río llegaba a sus pies, grandes y claros, un clima de oro maduraba apenas, las diurnas longitudes de su cuerpo, llenándolo de frutas extendidas, y oculto fuego.